Aristóteles decía que es muy fácil enfadarse, que lo difícil es enfadarte con la persona oportuna en el momento oportuno, con la intensidad oportuna y en el contexto adecuado. Pero él habló de enfadarse y habló de Aristóteles. Los neurocientíficos a día de hoy dicen que la persona inteligente emocionalmente hablando es aquella que sabe elegir la emoción oportuna en el momento oportuno con la intensidad oportuna. Cuando la mamá y los papás queremos que sean felices es un síntoma de hiper, super sobreprotección para garantizar una entelequia que no puede ser real. Lo que de verdad necesitaríamos es aprender a elegir la emoción en el momento y de la manera. Por tanto, nuestros niños, nuestra infancia, nuestra adolescencia tienen que vivir la alegría, vivir el miedo, vivir el enfado, vivir la tristeza, vivir todas las emociones. Estamos evitando que nuestros niños y nuestras niñas vivan, se caigan, se rompan, se estropecen, porque los sobreprotegemos. De tal manera que cuando llega la circunstancia traumática real no están preparados para ello. Saludo a su amigo Luis Javier y va a presentarse mi compañero que el día de hoy me acompaña. Adelante. Muy buenas tardes amigos que están esta tarde viendo. Estamos ya en vivo directamente desde la cabina de Visión Colectiva Radio, bueno, más bien desde el grupo Un Día Más de Vida. Estamos aquí esta tarde en el espacio de un mero punto de vista con mi amigo Luis Javier y es un gusto saludarlos. Vamos a estar aquí atendiendo sus dudas y demás comentarios. Y además meter más dudas, hoy el día de hoy vamos a tener un tema maravilloso, Jerry, que se llama Hicos Inmaduros de Padres Sobreprotectores. No es casualidad que muchos padres de familia hoy en la actualidad de una forma muy inconsciente estemos echando a perder a nuestros hijos. Sabemos que es normal, es una característica normal proteger a nuestros niños, es algo innato que todo ser humano trae. El punto es hasta que yo como padre de familia estoy siendo un padre sobreprotector y estoy gestando un hijo inmaduro. En esta parte vamos a ver cómo de una forma muy inconsciente desde muy temprana edad yo estoy haciendo las cuestiones que le corresponden como tal amigo. Si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar ahorita el video que por ahí mandamos para que nos diéramos cuenta también cómo identificar y cómo privamos más que todo a nuestros hijos de experimentar sus propias emociones, sus propios sentimientos y que es por ello que sin darnos cuenta estamos generando, vuelvo a repetir, o gestando hijos inmaduros. ¿Cómo ves? Sí, la verdad es que yo sé que aquellos que están esta tarde aquí con nosotros en vivo pues se les está haciendo atractivo el tema porque muchos de nosotros hemos querido hablar sobre eso o han querido expresar su punto de vista y este es el foro adecuado para esto, por eso este tema del día de hoy. El video no es coincidencia para aquellos que lo pudieron ver al principio, al intro de este programa porque yo creo que tú no habías dado cuenta, no habías escuchado esta parte que la sobreprotección sobre un hijo es a partir de muchas de las emociones, por ahí lo mencionaba esta psicóloga que estaba al principio en este pequeño intro y entonces yo creo que muchos de nosotros nos dejamos llevar por lo que dicen los demás, pero ¿qué dices tú? ¿qué es lo que opinas tú sobre los hijos inmaduros de padres sobreprotectores? ¿te tocó a ti? ¿has visto a alguien en tu familia? que yo creo que sí o simplemente a lo mejor tienes conocidos que tienen en este caso y lo mencionaba Javier, muchos de los padres de familia no se alcanzan a dar cuenta que sí están actuando de esta manera, de mamá gallina, de papá que arropa y que no deja que nada pase, que el niño tiene 25 años y no lo dejamos trabajar, yo tengo 25 años, entonces, pero yo sí trabajo Javier, yo sí trabajo, entonces ¿qué pasa con esto? ¿qué dudas tienes al respecto? ¿desde dónde se genera? yo en mi punto personal Javier, yo creo que hay muchos padres de familia que no se han dado cuenta, sinceramente que no se han dado cuenta, algunos otros no se quieren dar cuenta, pero algunos no saben que sí están haciendo un daño a un hijo con su manera de facilitarle la vida, o lo decía el video, de buscar la felicidad de tu hijo. De una forma equivocada por no permitirles la frustración, el miedo, golpes, todo ese tipo de situaciones que se van viviendo desde una niñez, una infancia y que obviamente a veces parece mentira, amamos tanto a nuestros hijos o los abrazamos tan fuertemente que nosotros mismos somos y los estamos sorcando y ni cuenta nos estamos dando. Voy a leerles una parte de lo que dicen los padres sobre protectores para que tú también nos des tu punto de vista y nos hagas saber si tú, como decía ahorita Jerry, si tú lo has vivido, tienes un vecino, capaz que tú mismo como padre de familia dices, pues sí, pero no sé qué hacer, porque son algunas de las incógnitas o dudas que puedas tener. Entonces mira, te voy a leer lo que dice aquí de la información que traemos el día de hoy, dice, los padres y madres sobre protectores impiden a sus hijos realizar muchas actividades por miedo a que les pase algo, así no los dejan quedarse a dormir en casa de un amigo, ir de acampanada o de acampamento, etcétera, y tratan de evitar a toda costa que hagan cualquier cosa que les dé miedo, les resulte frustrante o incómodo o no sepan hacer y a pesar de todo cuanto hacen, lo hacen para evitar que el niño o la niña la pase mal. También lo están impidiendo que aprenda a afrontar lo que teme o tolerar la frustración o ser responsables de sus errores y de su mal comportamiento o hacer cosas por ellos mismos. Por eso mencionaba yo esta parte donde a veces como padre de familia, yo sin darme cuenta, si vamos a poner ejemplos sencillitos, niños o niñas que ya saben comer, que ya tienen la edad suficiente para poderse atender por sí mismos, ahí está el papito, la mamita, dándoles y acercándoles los alimentos, que refresco, que el agua, lo que sea. Cuando no nos damos cuenta que por ese miedo, porque no se canse mi hijo, que porque no se vaya a hacer, es que a lo mejor no me quiere y hay que cuidarlo y hay que apapacharlo, no nos damos cuenta de qué forma estamos entrando a esta parte, de fomentar hijos inmaduros, irresponsables, aquí lo acabo de decir, irresponsables, llenos de miedo, que el día de mañana cuando pretendan afrontar la propia vida, no van a tener la capacidad que mencionaba toda la psicóloga para enfrentar sus propias emociones, siempre van a depender de las opiniones de las demás personas, van a ser niños que obviamente por ahí van a andar preguntando, ¿me caso o no me caso? ¿la dejo o no la dejo? ¿me voy o no me voy a Puebla? ¿regreso o no me voy a Querétaro? No sé, Gerardo, cosas de esas, porque a pesar de la edad, porque a veces yo también le pregunto a Gerardo, ¿me divorcio o no me divorcio? Y me dice, usted aguante, 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 recuerde que también usted es un hijo sobreprotegido y además es una verdad mía, eso también quiero compartirlo, yo veo nueve hermanas, una mamá, imagínate nomás la sobreprotección, donde a mí se me impidió de alguna manera sociabilizar con los amigos, claro que también veían a Daniel y decían, no, ni bajes con Daniel, pero esas partes te van haciendo tímido, inseguro, lleno de miedo, te quejas y lloras de todo, porque precisamente papá o mamá en esa absorbencia de querer protegerte, de quererte cuidar, no te permitieron una caída, un golpe, un regaño, no sé, hay muchas cosas por las cuales muchos de nosotros el día de hoy no sabemos elegir, no sabemos decidir, si no es a través de la opinión de papá o de mamá o de un adulto. Mira Javier, yo quiero retomar la parte que mencionabas, el ejemplo que pusiste, acerca de que si un pequeño ya tiene la posibilidad de comer bien, de atenderse de un hijo en sí, y el papá todavía está ahí queriéndole hacer esas partes, pues es donde empieza a coartar esa independencia que el niño debe de tener, y entonces yo creo que de ahí viene mucho de las raíces, ¿no? O sea, porque se genera desde la edad de niños, de chiquitos. Seis, siete años hacia arriba cuando el niño ya tiene uso de razón, entre comillas, pero fíjate que va a ser algo maravilloso, Jerry, fomentar la independencia. Muchos de nosotros no permitimos que nuestros hijos se elijan hasta el equipo que le van. Así de sencillo, ¿eh? Aquí en esta casa todos somos americanistas y por ende niños, cuando el niño a lo mejor está equivocado, pero le puede ir a la chiva, pero no le estoy permitiendo su propia independencia, sus propias decisiones. Porque, fíjate los comentarios que a veces forman o gestan, que un niño no sea independiente, que no sea seguro cuando se oyen comentarios, ¿a poco tú le vas a ese tipo de marito? ¿A poco a ti te gusta esto? ¿Cuándo el niño va a tomar propias decisiones? Si en todo momento está papá para decirle el de chocolate, el de fresa, pero no le permitimos ser como tal a ese niño. ¿A qué es de lo que yo voy con esta parte que me explico, no? Porque un niño sobreprotegido siempre va a ser un niño impersensible, un niño lleno de mucho miedo, de mucha vergüenza, incapaz de sociabilizar en el mundo. Muchos padres de familia no les permiten ni siquiera que se raspen, que se ensucien. Tengo varias experiencias, tengo por ahí algunas hermanitas. Tengo una hermana que sobreprotegía bastante a mis sobrinos, constantemente se estaban enfermando. No les permitían que se mojaran, que se ensuciaran, todo era correcto, pénate bien todo. Obviamente, como fueron creciendo estos niños, pues era más fácil que se contagiaran porque, fíjate, esta parte que voy a mudar, no los dejaron que se ensuciaran, que se enfermaran, que agarraran defensas para el ambiente, fíjate. Yo lanzaría una pregunta ahí, a todos aquellos que son padres. Yo quisiera preguntarles, ¿por qué ese afán? Yo entiendo que una parte es el amor, Javier, la parte que el padre se siente ilusionado al tener a su pequeño o su bebé, porque estoy hablando de una edad muy temprana. Ofrecerles algo mejor, ¿no? Estoy hablando de una edad muy pequeña. Sin embargo, yo quiero hacerle unas preguntas. A mí me suena como que los padres a veces no quieren que los hijos pasemos por donde ustedes pasaron. O sea, lo que ustedes vivieron, las carencias, las deficiencias que ustedes vivieron de niños, que ustedes no la tengan. Mencionabas el ejemplo que un padre o una madre no deja que el pequeño se ensucie, y que la ropita bien limpie, que así. Y quizás ese padre o esa madre vivió en su niñez esta situación de que ella era todo lo contrario, a lo mejor no por descuido de los padres, a lo mejor porque andaba en la calle vendiendo, trabajando, X cosa, y vivió eso. Entonces, la situación que hoy se presenta es que mi hijo no viva eso. Es una pregunta que quiero hacer, no sé tu punto de vista, Javier, pero ¿será que esa parte entra ahí en que los papás no quieren que los hijos no vivan lo que ellos vivieron? Podríamos hablar de esa parte de canalizar de alguna manera el miedo. Es de ser real, es un miedo. Además, puede existir también algo de culpa por la separación, porque no se les dio en el momento, porque el niño nació, y lo vamos a decir con todo respeto, porque el niño nació con alguna deficiencia física, ¿no? Entonces, de una forma a veces, vamos a llamarlo, pues sí, de miedo, dicen voy a tener que como que recompensar a mi hijo por los actos o por la culpabilidad que vengo cargando a través de los conflictos en el hogar, por el divorcio. Porque esto yo creo que le pasa mucho a las cuestiones cuando hay divorcios, que el papá o la mamá buscan, buscan de alguna manera tratar de salvar al niño, hacerle sentir que no necesita la parte ausente, sea padre o madre, y entonces se funden en una sobreprotección de apapacho, y vamos a hablar desde las compras, desde el chantaje del niño, desde las partes permisivas de hacer lo que el niño quiera, incluyendo sus propios berrinches. Entonces, esa culpa, ese miedo de que mi niño o mi niña no tenga que vivir lo que yo viví, decía Gerardo, nos lleva a una fuerte situación donde estamos lastimando a nuestro niño, más que hacerle un favor. Tú y yo, hemos escuchado cuántas mamitas, comentarios como, pues a mi hijo no me lo maltrate, porque, pues ya ve cómo es su papá de borracho, ya ve que no tiene papá, o sea, más que enfrentarlo a la propia vida, a que el niño tenga la capacidad de aprender a vivir en este mundo con y sin papá y con y sin mamá, de alguna manera le estamos poniendo un freno, de alguna manera nosotros como padres de familia lo estamos imposibilitando, si lo podemos llamar de esa manera, o ponerle un freno para que él no atienda a su propia vida, para que no la viva como tal. Yo he visto, este, yo he visto algo claro en estas escuelas, por ejemplo, ilusionadas que el pequeño ahí anda, y no es de extrañarse que hay pequeños que son más desenvueltos, que son más amigables, que te saludan a la entrada, que te regalan una sonrisa, que tú los ves bien entusiasmados con su mochila y no están tampoco desconocidos. A veces no están ni papá ni mamá. Ajá, exactamente, pero y la otra parte es los niños que entran todos agachados, decaídos, medio dormidos, despeinados y así, y los hay, los hay. Entonces, yo ahí hago un punto de comparación para lo siguiente. Yo creo que la mamá, porque son más las mamás que llevan a los bebés al jardín de niños, pocos son los caballeros que van. Sin embargo, yo sé que la mamá está con una ilusión tremenda de que lo está llevando, yo creo que se vivió mucho el día de ayer lunes, que muchas madres entraron por primera vez a sus hijos a la escuela, etc. Pero yo digo, ¿de verdad están dispuestas a que sí vivan esa parte, de que si el niño se va a caer y va a salir a la mejor con un raspón de la escuela? O sea, hay muchas mamás que con lo que tú decías, por eso lo uno, hay muchas mamás que a la maestra se le atreven de decirle, por favor cuídelo como nada más tuviera este niño. O sea, de 30, este es el que va a cuidar más. No lo quiero de sucio, no lo quiero mugroso, no lo quiero mal comido. Y sí me imagino, ahí como que proyectan las madres una sobreprotección que quieren que también la ejerza la maestra. Así es, la trasladamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros hemos visto, yo jugué mucho, no jugué mucho fútbol, pero jugué fútbol. La característica que tiene un niño sobreprotecidor es aquel niño que está en el campo y no se permite ni pegar el balón porque se va a ensuciar. Yo recuerdo una historia, que había amigos que no llevaban los zapatos, que eran vamos a llamar, el chor, la playera, espinilleras y demás. ¿No se escucha? Nada. Que casi no se oye y Erika también mandó mensaje que no se oye. Bueno, bueno, ¿no se escucha? Yo si lo escuchaba aquí. No se oye, no se escucha. Bueno. ¿Nada? ¿Cómo estamos en la radio? Sí, sí, pero no se escucha nada. ¿Se escucha, Dani? Estaba checando a ver si se... A ver. A ver, vamos a checar. Gracias, no te checamos. Entonces, ¿por qué en el de Jerry si se escucha? Sí, Gabo. Muy poco, dice... A la gente que nos está viendo, mándenos, por favor, una señal que sea decente, por favor. Sí, porque tenemos problemas aquí con el audio. Ojalá la gente nos pueda darse que se escucha muy poquito. No sé si tendríamos que alzar un poco la voz o Jerry apretarse más fuerte el pantalón. Pero, ahí está, mándenos, por favor. Estamos checando aquí. A ver si se escucha, tenemos problemas de audio. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Lo apago? El de acá abajo. Bueno, 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 bueno. Un, dos, tres, probando. Bueno, bueno, uno, dos, tres, uno, dos, tres, probando. Un, dos, tres, mándenos una señal, por favor, si se está escuchando. Bueno, Martín Bernal está viendo, pero, Martincito, Martincito, Erika, Gabo, este, Penidation. Gabriela, a ver si se escucha, Gabi, nos puedes mandar una respuesta. Penidation, es el que decía. Penidation dice, nadie se da cuenta que no se oye. Híjole, una disculpa. Pero yo creo que era un poco más con él, a lo mejor, al principio no se escuchó. A mí me lo escucha, Jerry Gautado está viendo. Ya se escucha, dicen por aquí. Ya se escucha mucho mejor. Penidation dice que ya. Bueno, pues vamos a seguir desde Guadalajara, me imagino. Luis Campos. Luis Campos. Luis Campos. Ya quedó, compas. Bueno, pues vamos a seguir. Mencionaba y decía yo, ya se está escuchando y es nosotros. Yo, Bocaio y Guaranesa, vamos a seguir transmitiendo. Además, hay programas para sordomodos. Ojalá también ellos estén conectados, porque ustedes no saben si en el canal dos ponen las señas, porque nosotros no lo vamos a hacer. Entonces, decía yo, de esta parte de la sobreprotección. Que algunos padres trasladan. 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 Este, de alguna manera muy inconsciente frustraciones del pasado, porque tristemente a veces se ven reflejados en la propia actitud de sus niños. Es que a mí me pegaron, es que aquí me hicieron esto. Decía yo, no quiero salirme de lo que mencionaba hace un momento. Casi la mayor parte de los jóvenes que juegan fútbol, casi los que siempre llevan la playera, este, chor, calceta nueva, pantalón, este, perdón, pantalón, este, zapatos poneados. Bueno, el portero. Este, son los que menos, los que menos juegan. Ajá. Y la mamá, no te vayas a ensuciar, no te acerques tanto para allá. Si ves que viene muy fuerte hasta un lado, hasta dónde llegan a esa protección. Que el niño a lo mejor podríamos decir que pretende o quiere disfrutar hasta un partido de fútbol, pero el papá y la mamá no lo dejan y que corra por el balón, que porque se va a agitar. Y la gente que no tiene uniforme completo, qué buenos son. ¿Por qué menciono esta parte? Porque son ejemplos, puede parecerles a ustedes, burdos y soeces, pero no. Esa es una verdad que tenemos una sobreprotección. Porque si vamos viendo escalas o medidas de años de nuestros niños, nos vamos a dar cuenta que muchas mamitas hasta el día de hoy, a la edad de 25 años, le siguen lavando la ropa a la criatura, le siguen planchando el pantalón, le siguen esperando para cenar. Cuando debería ser que el jovencito, me imagino, Gerardo, me imagino que ya el jovencito tiene la capacidad suficiente. Pero a veces también nos pasa a los casados, también hay que confesarlo, ¿no? Si hay que confesarlo, a lo mejor también no nos educaron en esa parte. Pero lo que tratamos de hacer entender a la gente que nos está escuchando, la gente que nos está viendo, de cómo como padres sobreprotectores, el daño tan grave que se le va a venir a tu niña o a tu niño a futuro, si tú no lo capacitas para la frustración, para los miedos, para las vergüenzas, para los dolores, que si le pegan es uno de tantos golpes que va a recibir y que no tienes por qué espantarte. Que tienes que aprender que tu niño tiene que vivir su propio tiempo y su propio espacio, con todo y el amor que tú le tengas. Entonces, desafortunadamente, hacer entender a un padre esta parte de aquí, creo que es muy difícil. No sé tú qué opinas, Gerardo, no sé si a ti te haya pasado algo de lo que estaba yo comentando. Es que ya me pegaste. Ya le pegué a Jerry, no. Yo no quería presumir, pero yo sí hago todo lo que tú estás diciendo. Ah, perdón. O sea, yo sí, este… Lavo. Ya soy autosuficiente yo. Totalmente autosuficiente, ya no dependo. Totalmente palacio. Totalmente palacio, autosuficiente. Mira, me suena bien y qué bueno que lo estás mencionando porque muchos de los que están viendo esta tarde yo creo que estamos identificados, ¿no? Hay una línea muy delgada en que tú permitas que tanto pareja, madre o padre te hagan algo por ti, porque quizá a lo mejor te apoyas en eso y no lo veo mal, no lo veo mal. En algunas condiciones, pero ya como que vivir con el papá o la mamá, con tu pareja, yo creo que eso ya es más delicado, ¿no? Ya empiezan a ser situaciones más delicadas. ¿A qué me refiero? A que ahí sigue habiendo esta parte, ¿eh? Ahí sigue habiendo… Voy a tomar ese ejemplo de una persona que está juntada y que está viviendo con… Un libro o con casada. Ajá. Pero me refiero a que está viviendo en la casa de los padres. Ah, sí, ya está más cañón. No sé, pregunto. Pero sería que también aquí existe, ok, el hijo es el que pide la ayuda en cuanto a que quiere estar ahí. Sin embargo, la mamá o el papá no se está metiendo nuevamente ya de casado en la relación y todavía quiere seguir ayudándolo. No entra dentro de este tema, no entra en el tema, perdón. No, totalmente. Yo creo que cuando no los capacitamos para volar, pues siempre se van a quedar en el nido. Esa es una verdad. El miedo que se tiene a que no le vaya bien en su relación con cualquier hombre o mujer, pues hace que de una forma muy inconsciente, papá, aquí está tu casa. Sí. Se pueden quedar en lo que buscan y demás. Y ya ves que hay mucha gente que se queda muchos años. Además, las características, déjame decirte. Sí. De lo que tienen los niños de padres sobreprotectores es que son niños que aprenden a ser dependientes de sus padres, no toman decisiones propias, no tienen carácter, siempre van y qué hago, qué no hago, ¿sí? Son niños también que tienen mucho miedo a enfrentar la propia vida. Son también niños que tienen unas actitudes muy inmaduras, de esos niños que hacen berrinche, de esos que un día aman y al otro día odian, ¿sí? Y que no nos damos cuenta porque no saben definir lo que tú ponías en el audio, ¿no? De sus propias emociones en el momento correcto, la emoción correcta, las palabras correctas, algo así. Sí, decía la psicóloga, no puede, algunos padres de familia no se dan cuenta que lo importante hoy en día, lo que estamos viviendo es de que tú no te reprimas en tus emociones, o sea, no digas, no me voy a enojar con mi hijo, no es de que no te vayas a poner triste con tu pareja, no es de que no te vayas a, no sé, a pelear con alguien. Sí puedes hacerlo, pero en el momento adecuado. O sea, lo que hoy genera es que hoy tú decidas o que aprendas en qué momento hacerlo. Porque, mira, muchos de ustedes sabemos, saben y sabemos que el hijo siempre va a seguir algunas patrones del padre, ¿no? Entonces, si uno como hijo está viendo que mamá o papá se reprime esas cosas, pues uno lo va a hacer. Y va a pensar que es lo correcto y que por eso no vas a poder tomar las decisiones que te están pidiendo el ejercer tu carrera, el cambiarte de trabajo, en escoger a una pareja, en el mantener un matrimonio. ¿Por qué? Porque tú vas a decir, mi mamá o mi papá siempre lo reprimió y así debe de ser, ¿no? Entonces, ahí lo mencionaba la psicóloga, que tienes que aprender en qué momento sí decirle sí a tus emociones, en qué momento manejarlas para un bien. Así lo manejaba, ¿no? No, y además, mira, ahorita me viene lo que antes de mucho tiempo trabajaba, hay unas conferencias, ¿no? De aquel niño inmaduro sobre el protector que no le permite ni siquiera ayudar en el hogar, porque de repente te quedas sin gas y la mamá tiene que hacer todo. Sí. La mamá porque el niño está viendo la tele, porque está en la casa de Luis Javier, la mamá tiene que ir por el gas, tiene que cargar con cosas pesadas con tal de que su criaturita no se lastime o que no se moleste. Sí, sí, sí. Porque si se lo pido se va a enojar, manda a fulanito que lo haga perenganito, pero yo no lo hago. Ya ves que tu hermano no puede, ya ves que tu hermano está estudiando, porque se buscan una y mil formas de proteger y hacer daño al niño de una forma muy inconsciente. Es que él está estudiando, él no puede hacer determinadas cosas. ¿Por qué no? ¿Por qué los limitamos? ¿Por qué los incapacitamos para enfrentar la propia vida? ¿Por qué yo como padre de familia, en ese gran amor que le tengo a mis hijos, porque yo he sido culpable de la situación que hay de mis hijos, déjame te lo digo, porque yo he sido un padre que no me gusta que mis hijos anden pidiendo, que anden sufriendo por esto, y los resultados han sido fatales en mi experiencia, Gerardo, han sido fatales donde mis hijos han tenido una incapacidad total para enfrentar la vida, porque mientras papá les daba para... Pues si no tienes para comer, toma, si no tienes para la gasolina, toma, si no tienes zapatos, yo te lo compro. Oye, ya tienes 20 años, pero no me permití, no me permití yo como padre de familia, verdaderamente generar una independencia y una autosuficiencia de mis propios hijos. El resultado que a veces hasta el dedo de ahí me asalte este pensamiento y este miedo. A veces veo a algunos de mis hijos incapacitados para tener una relación. Vamos, no tanto así, vámonos todavía a peor. Sostener una familia hasta pagar una renta, Gerardo. Porque todo lo ofrece un papá sobreprotector. Un padre que tiene miedo que sus hijos no lo quieran. Un padre que se siente culpable por los eventos o las secuelas del pasado. Un padre que no le permite a sus hijos sufrir porque él siente que le pegan a él. Porque así somos los padres de familia. Es que si lloras, si tú fueras lo que yo siento, pues déjalo que llore, déjalo que sienta, que viva. Ya deja de estarlo apapachando, no los eches a perder. El punto es, decía Gerardo ahorita, cómo poder delinear o delimitar, delimitar, perdón sería la palabra, esa línea tan delgada para darme cuenta si estoy educando bien a mis hijos o no. Porque a veces aquí se viene el conflicto. A veces hay mano dura por parte del padre y mano débil por la madre o viceversa. Y a veces también en esta parte se confunde al niño. Es que son mis hijos y yo los voy a educar como yo quiera. Yo creo que lo importante de lo que se está hablando, Javier. Mira, yo he escuchado, yo creo que del 100%, un 80% de los padres de familia dicen, lo único que les voy a dejar a mis hijos es la educación. Y están confundidos, ese es mi punto de vista, porque la educación, pues ya lo han escuchado y lo sabemos, viene de casa. O sea, ¿qué le estás enseñando tú hoy a tu niño, a tu hijo, a tu hija? ¿Qué le estás dejando? Si tú de verdad quieres dejar la educación, pues esto forma parte de educación. Y lo mencioné porque tú lo dijiste, Javier. Tú quieres educar de tal o cual manera a tu hijo, es esto. A lo mejor tú vas a decir, a mí no me interesa, ni tengo los medios, ni le interés de verdad darle algo diferente a mis hijos, porque a mí me dieron esto y punto. Pero si a ti que tú nos estás escuchando esta tarde, tú dices, yo sí quiero, yo creo que sí tendrías que evaluar tu propia situación, para que tú lo hagas, como lo decías tú, Javier, para que tú delinees en qué momento vas a pasar esa línea y en qué momento no. Límites, ¿no? Por ahí hemos escuchado varios temas de límites. Tú tienes que poner un límite también para que uno… Miren, desde el punto de vista de hijo, yo te lo voy a decir. ¿Cuántos de nosotros no hemos querido que en algún momento te hubiesen dicho no, esto no? ¿Cuántas veces te hubieras querido que tu papá o tu mamá te hubiera dicho no, aquí se hace esto porque debe de ser y es lo mejor para ti? Estoy hablando desde los que sí hemos vivido esa parte, porque hay otros que han dicho, no, yo estuve cansado de que mi mamá o mi papá me dijera no a todo, yo ok, también comprendo eso. Pero sin embargo, muchos de nosotros hemos esperado en algún momento de nuestra vida que te dijeran no, simplemente porque es un límite que te tienen que poner y porque es parte de saber obedecer, de saber crecer en algún momento. Yo pienso eso, sin embargo, pues lo que tú mencionas es totalmente libre. Sin embargo, ese punto yo se lo planteo porque como hijo yo sí te puedo decir, hay veces que tú tienes que atreverte a decirle a tu papá o a tu mamá, ¿sabes qué mamá? Sí quiero hacer esto, sí quiero hacer el otro, quisiera que me compraras esto, pero creo que no es lo mejor para mí, ¿no? Creo que uno como hijo también lo debe decir. El punto es que, obviamente yo creo que ya a esas alturas, como tú lo mencionas Gerardo, ya hay un niño que ya se volvió chantajista, hay un niño que ya le encontró el modo a papá y a mamá. Por supuesto. Y a veces, ese gran miedo a sufrir los padres, todos tenemos eso, ¿no? Que si se enferma, que si no se enferma. Tenemos un gran miedo, fíjate lo que voy a decir, un gran miedo a sentirnos culpables, porque nos sentimos responsables hasta de una enfermedad que a lo mejor no fue culpa tuya, es que a lo mejor tú no estuviste en el momento, es que debiste taparlo, es que debiste cuidarlo, y cargas con eso, y es algo que a lo mejor el padre sobreprotector no quiere vivir, no quiere sentir, porque además, dice por ahí el doctor Elizondo, en la proyección que se tiene dentro de lo que es la negación, racionalización y proyección, que lo menciona de así, ¿no? Dice, negación, les pegas, no, este, racionalización, ah, bueno, este, sí, porque se porta mal, Gerardo, bueno, ya lo razonaste, luego, este, porque, ah, proyección, ah, pues simple y sencillamente, porque yo veo que a futuro mi niño va a terminar como yo, y es algo que me espanta, es algo que no me agrada, que no quiero volver a vivir, y obviamente, por ende, no quiero que mi hijo lo viva, y entonces, en esta parte, hemos llenado a nuestros hijos de muchos miedos, los hemos avergonzado, creo yo, porque además, es una verdad, Gerardo, hasta con la propia sociedad, hazte para allá, porque a ti tu mamá dice que te vas a ensuciar, porque se me hace que eres medio, 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 así, medio rarito, ¿no? Sí, 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 sí. Y eso, víate, hasta dónde lastimamos de una forma inconsciente a nuestros hijos, y los hacemos inútiles, buenos para, para nada, porque es la verdad, aunque muchos padres dirán, es que mis hijos me aman, por eso no se van, ya tienen 25 años y no se casan, y la disfraza, que es que yo amo, y me dolería mucho dejar a mi mamá o a mi papá, no, papacito, yo creo que a lo mejor no te dieron, y a ver si no se enoja la gente que me está escuchando, a lo mejor no te va a aparecer, pero a lo mejor no te dieron alas para volar, a lo mejor te sigues sintiendo como ese bebé Sinclair, el nene consentido, a lo mejor, digo, estamos hablando así porque así lo vemos, entonces ver ese tipo de síntomas, podríamos llamarle, Gerardo, de cuáles son las confusiones, de cuáles son los miedos, de cuáles son las vergüenzas en cada uno de nuestros actos para con nuestros hijos, y que ojalá la gente que nos está viendo, nos esté escuchando, nos puedas dar tu punto de vista respecto al tema, por qué nos hemos vuelto unos padres sobreprotectores, porque a lo mejor también yo tuve un padre sobreprotector, yo en mi caso, como fui el único varón, el único varoncito, aunque lo dude la gente, fui el único machín, entonces como que… ¿Qué sexo, no? Oh, Gerardo, estamos en el tema, por favor, no te salgas del tema, fui el único varoncito, fui sobreprotegido por Julieta, por Eva, por Julieta, por Teresa, por Araceli, por Verónica, por Sandra, por todas y cada una de mis hermanas, eso de alguna manera a mí me hizo un niño inseguro, me hizo un niño que se aislaba, un niño antisocial, un niño poco participativo, muchas cuestiones, porque siempre estaba esperando a través de la mirada, fíjate, a través de la mirada a veces nada más, la aprobación de mis hermanas, de mi papá y mamá, y esto yo recuerdo muchos eventos de mi vida, donde yo quería andar como ahorita ando así como bien guapetín, y a mis hermanas no les gustaba, decía, cámbiate porque eso no está bien, fíjate, es que eso no, se van a burlar de ti, entonces, de una forma inconsciente mis hermanas, yo las quiero mucho a mis hermanas, pero sí veo que en gran parte de lo que ellas me ofrecieron en esa infancia, me hizo un daño tremendo, que hasta el día de hoy trae secuelas, hasta el día de hoy trae secuelas, porque imagínate, no me capacitaron, aunque el sábado, creo, me puse a subirle la bastilla al pantaloncito de varo, pero hay muchas cosas que ignoro, muchas cosas como realmente, sí sé hacer huevos, visteces, cualquiera, pero cosas tan esenciales, importantes en mi vida, que deberán tener relevancia, importancia, las desconozco totalmente, porque ellas me decían, tómate esta pastilla, ¿a qué hora se? Sígate, nada más, tú no te pares, yo te la doy, no, 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 si les cuento la historia, se van a poner ya hasta mis hermanas, yo creo, pero no sé tú qué opinas, Gerardo, por ahí hay saluditos. Mira, tú dijiste que a lo mejor, hay muchos jóvenes que deben de reconocer, que no les dieron alas para volar, así es, utilizaste esa frase, aquí el buen Pinidation, Gabriel, dice, la mayor satisfacción en tu vida, es que tus hijos vuelen más alto que tú, padre, es que vuelen más alto, creo que hace un poco de referencia, a lo que mencioné al principio, ¿no? Si de acuerdo, a mí me suena, bueno, aquí me brota algo, yo creo que hay muchos padres que a lo largo de los años, han descubierto que sí es bien bonito, ver a tus hijos sobresalir en lo que ellos quieren, no en lo que tú quisieras como padre, ¿no? Yo creo que hay muchos que sí lo están comprobando, y ya lo vivieron con algunos otros, ¿no? Y que sí existen, o sea, no todos son como que al revés, todos sobresalir, no puede ser, tiene que haber un equilibrio, sin embargo, ¿qué pasa con aquellos que, por la frase que tú también ocupaste, cuál es el motivo principal que no les permites a tus hijos volar? ¿Por qué no dejas que ellos lo hagan solo? Sí, el temor al miedo, bueno, el miedo que tienes de que lo hagan mal, sí, yo me atrevería a preguntar esta tarde, ¿no habrá cierta pauta de que no quieres también que no hagan lo que tú no pudiste hacer? Un poco de envidia hacia tus hijos. ¿De miedo de envidia pudiese ser? Yo le pregunto, ¿no? Ahí está la pregunta de Gerardo, porque yo se la voy a contestar al no, aquí está, mira, dice, algunos de estos lastres de la infancia o de su desarrollo como personas, algunas malas experiencias en la vida que se quedan muy marcadas en la cabeza de la persona, son las que hacen que muchos padres o madres elijan como patrón de conducta principal hacia sus hijos la sobreprotección. Fíjate. Traen arrastrando algunos lastres y de alguna manera inconsciente o conscientemente van a tratar de evitar que su niño fracase en el matrimonio, fracase en la relación, que nadie lastime a mi criaturita, mujer mala que se porta mal, no quieren porque traen de alguna manera a lo mejor todavía muchos lastres, mucho dolor, mucho sufrimiento y a lo mejor de una forma inconsciente no quisieran revivirlo a través de sus hijos o viceversa. ¿Sí? ¿Cómo ves tú? No, esa mirada no me gustó, Gerardo. No te estoy terapieando, estoy diciendo lo que yo creo. No, 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 no. Aquí lo dices, no lo borro. Aquí los chalecos son para que quieren, para aquellos que estamos tranquilos, pues no pasa nada. Usted trae salvavidas más que chalecos. Yo me meto al chapoteadero. Porque por ahí estamos abarcando tiempo y no quiero desaprovechar los saludos que nos están mandando por ahí. Erika Jaramillo dice, les manda saludos Barud, el nene consentido y sobreprotegido de su papá. Hola, Baru, te amo, hijo, te amo, papachito lindo. Es mi guantito. Dice el güero, saludos, padrino Luis Javier. Ya te vi, güero, eh, ayer. Ya te vi, me ganaste el rating. Dice Erika que ella sí es mamá sobreprotectora. Ok, eso me agradaría, no sé si por burla lo estás haciendo o qué. Pero si es así, explícame por qué. O sea, así tal cual, sin buscarle tanto, ¿por qué te gusta sobreprotectora? Porque también puede ser que está bien para algunas personas, aunque las consecuencias no son tan agradables en la edad adulta. Porque no las vemos en el momento, pero a futuro es cuando van a afectar. Yo creo por eso se vuelve inconsciente, inconsciente de los padres, porque no las estás viendo ahorita. Las estás disfrutando, besos, abrazos, los cuidados, todo. Yo no conozco un padre que llega a casa y le pega a sus hijos. Lo que buscamos siempre es hacerlos reír, hacerles cosquillas, darles alegría, darles felicidad. No, a ustedes sí le pegaban. A mí sí me pegaban. No, a mí no me pegaban ni que nada. Y eso se ve en la forma que tú sabes cómo trato yo a Barú. Sí te trato mal, pero a Barú, ¿no? Quiero aprovechar, mira, ahorita que decías tú, porque aquí está mi hijada Erika. Hay que pegar a mi hija. Saludos, saludos, hija. Hasta andan por Nueva York. Mira, un saludo para Israel, la santita, a todos, a tu marido, a todos por allá. Un fuerte abrazo y ojalá nos sigan viendo. Gracias por estar con nosotros. Y a la próxima semana vamos a ver si tocamos un tema respecto a lo que son los gabachos, cómo se comportan y demás. Cómo cambian después que están allá. Ya no le hablan a uno porque vienes de San Juan y todas esas cosas. Un saludo a Jessy Luna. Nos está viendo. Un saludito, Jessy. Marlen Verde. Saludos para Marlencita. ¿Dónde está la chica guapa del oriente? Un saludo, Marlencita. Ojalá un día tengas la oportunidad de venir a acompañarnos aquí a Cabina para que tengamos más audiencia porque estás guapa, la verdad. Entonces, a lo mejor un día te atreves a venir con nosotros. Ya que el wherever ayer trajo dos para que me permitan invitar a Marlencita. Aquí cada quien es libre. Ah, perfecto. Aquí cada quien es libre. Otra que me vea mi mujer. Alexander Zurdo, por ahí. Saludos, amigos. Saludos hasta tu trabajo. Supongo que sigues trabajando. Erika A.R. ¿No qué? Erika A.R. Es ella de Estados Unidos. Ah, ok. Ella es hermana de Efraín del Manny. Desde Nueva York. Es su hermana. O qué conozco. ¡Pol Gómez! Un saludote y un abrazo. Que todos recordarán a mi amigazo Paul Gómez. Condomóvil. Alguien muy altruista con mucha educación a su trabajo. No, es una chulada de hombre. Hay que aprenderle mucho. Un saludo, Paul Gómez. Y para que algún día tengas la oportunidad también de venirme a acompañar a esta nueva sección de mi programa para que nos dieras también tu punto de vista. En lo que tú quieras que sea. Paul Gómez, no te imaginas. Es un diccionario andando pero una chulada de hombre que ojalá si te puedes contactar conmigo Paulito para que me dé la oportunidad y lo traemos. Jerry, lo traemos para que nos dé la clase. Aquí siempre ha sido la invitación para todos. Por aquí también está Benjamín Naranjo. Saludos, cuñado. Felicidades. Ah, muchas gracias. Benjamín Naranjo. Benjamín también anda por allá por Estados Unidos, creo. ¿Dónde mi infancia? Él conoce perfectamente mi infancia. Ellos eran bien religiosos, siempre iban a misa pero se portaba mal ese Benjamín Naranjo. Mataba a las tortolitas con la resortera. Un saludo. Por aquí andaba Marta Servín. Marta Servín, me suena, me suena. Marta Servín. A lo mejor es de por aquí compañía o audiencia de Visión Colectiva Radio. Ah, un saludo Martita también. Gabo Hurt. Gabo es este, Gabi, Gabriel Hurtado del Grupo Sur 16 también estuvo en el oriente. Ah, ok, ok. Un gran amigo. ¿Qué hora ya anda en el coaching? Ya da cursos y toda la onda y ya me dejó de hablar. Pero eso sería importante. Mándanos tu opinión. No, con respecto a esto tú nos puedes compartir algo, Gabi. Porque por ahí Javier decía muchas personas es que estos temas son interesantes porque se ven a diario en la sociedad. En cualquier plática, Javier, en cualquier plática no nada más en un foro de una cámara, en un micrófono, en cualquier plática de amigos, vecinos, de compañeros hablas de esto a diario nada más que no le pones el nombre así como nosotros, ¿verdad? pero se habla a diario. A diario se habla. No se te da mucha énfasis. Yo creo, pues por lo mismo del miedo, Gerardo, imagínate. Además, la sociedad te reclama si no cuidas a tu hijo. Es otra de las partes que a veces tenemos que entender. Eres mal padre porque no lo cuidas, porque se cayó y no lo sobaste, porque no le das la comida. Hemos comentado en las conferencias hasta los inútiles que hablamos. Ah, pero no ves que no puede, no deja que le encuentre la forma y abrirlos. Y abrí un refresco. Pero no, lo hace sin útil y cada momento, papá, y ahí está un mensaje para Barucito, papá, me abres el refresco, me das un vaso de agua, un mensaje para Barucito que ojalá ya aprendan en esta tarde. Para terminar con los comentarios, Valentina Pérez Pérez nos está viendo desde Tepito. Un saludo. Valentina Martín Bernal. Ah, hola, saluditos Martincito, ya no te he visto, a ver cuándo me llamas, hijo. Luis Campos está desde Guadalajara. Un saludo. PJ Leal, Marta Servín ya está por ahí mandando saludos y creo que son todos, no sé si no se ha actualizado, pero son todos. Ahí van. Ahí van. No sé si quiera mover otra parte, Gerardo. Sí, sí, sí. Dice, ciertamente alguien tiene un bebé, no, 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 porque aquí venían los síntomas y características que yo te hacía mención. Mira, vamos a leerse un poco por cuestiones de tiempo porque al rato tenemos que partir. Gerardo y yo vamos a otro lugar, no les podemos decir porque es privado. Dice aquí, los padres sobreprotectoria sobreprotegen a sus hijos, tienen sus razones particulares para hacerlo y para ellos esas razones justifican sus comportamientos. Este padre o madre se sienten hiperresponsables sobre lo que le pueda ocurrir a su hija o a su hijo. Quiere evitar que su hijo sufra o que le pase mal, o que la pase mal, que tenga que pasar por muchas de las cosas. Fíjate lo que mencionamos, que a él o a ella le pasaron en la infancia, adolescencia. Además, en muchos casos, este padre o madre se sentirá muy culpable de lo que pueda pasar, de que sí, de que le pueda pasar algo malo a su hijo. Lo que yo te decía, ese miedo a la culpabilidad, pero más sin embargo, de una forma inconsciente también se hace por culpa. ¿Ahí cómo está la situación, Gerardo? ¿Por culpa a los padres? Pues aquí dice, si no lo borro también. Yo lo mencionaba al principio, es que, ¿en qué parte tú como padre te has puesto a pensar, te has puesto a aceptar que no es amor totalmente, ¿no? Les voy a poner otro ejemplo, porque de eso sí traigo ejemplos. La parte que un, que un este, papá o mamá quiere que el niño o el joven ejerza una carrera y que tú vas a ser abogado porque nosotros somos abogados y que tú vas a ser médico porque la familia hay médicos y que somos los mejores de la ciudad y que tú vas a ser maestro porque, y te voy a hacer todo lo posible porque tú seas maestro, ¿no? Y el padre le hace todo en cuanto a cosas materiales, en cuanto a las mejores oportunidades de escuela, el niño a lo mejor ni siquiera pasa el examen de Ceneval pero el padre tiene contactos y todo y lo mete a donde él ya tiene el contacto y todo y al final le cuenta ¿cómo? Solución a vidas, ¿no? Ajá, y al final le cuenta a lo mejor llega el joven, el adulto porque a partir de 18 años ya somos adultos y terminas la carrera y ¿qué terminas diciendo? En algún momento el joven, el adulto va a decir no quiero esto, ya lo hice pero no lo quiero por su afán de que el papá quiso hacerle todo a su manera, también para mí es una manera de sobreproteger ¿por qué? porque la idea del padre es si tú no eres médico como nosotros vas a andar no sé de cajero en un banco y no te quiero ver así ¿no? Si tú no eres maestro como nosotros vas a ser un inculto que no tiene la preparación adecuada y vas a terminar en una gasolinería despachando combustible yo no digo nada yo no digo nada yo no digo nada no, un ejemplo es que se me está viniendo a la cabeza no, está bien, está bien entonces me refiero a esa parte que también yo lo veo a lo mejor me estoy equivocando pero yo creo que es una manera de que el padre hablabas tú de la proyección el padre se está proyectando tanto a buscar la solución del niño que estás metiéndole una burbuja para que él no aprenda y al rato es como que el problema llega vamos a hablar de un caballero el caballero bajo la sociedad y muchos tienen la idea de que es el que tiene que proveer una casa y muchas veces llega un adulto a una casa con una familia con una esposa y unos hijos y no sabes mantener una casa porque a ti no te enseñaron a ti te dijeron que siempre estiraras y que te iban a dar un cheque que siempre te iban a dar una quincena que siempre te iban a dar trabajo te iban a mandar dinero a Estados Unidos que siempre te iban a mandar dinero a Estados Unidos entonces que feo que sean así que feo que sean así entonces para mí también es una manera como de sobreproteger al niño al adulto al hijo pues nos vamos a balconear ¿te late? si lentas al toro si ¿cómo soy yo contigo? pues la verdad no porque vamos a salir mal no aquí las cosas como son yo soy un yo soy una persona sobreprotectora pero no nomás de mis hijos a veces de toda la gente me preocupo porque estén bien por atenderlos por cuidarlos fíjate y eso tú no lo has dado cuenta y no lo digo de una forma como para como reproche vamos no sino que es mi característica que te la estoy analizando digo en todo momento a todo mundo por mi miedo por mi inseguridad por las carencias afectivas y demás siempre busco tratar de proteger y que la gente no sufra fíjate aún no siendo de mi propia familia aunque Gerardo ya lo es a veces aunque no sea mi familia me ocupo y me preocupo de sobremanera y ahí es donde muchas veces creo yo que he roto relaciones no tanto como de conflictos o de pleitos pero llega un momento donde lastimas a la gente y te inclusive tú mismo como sobreprotector también te sientes mal no sé si tú te has fijado como soy tú me conoces en muchos aspectos trato de ser así por el gran miedo que tengo y digo te va a pasar esto Gerardo agárale para la izquierda Gerardo la pareja deberías hacer o sea me adelanto porque en mi ser hay algo que me dice es que yo ya la viví a veces como padres o como amigos queremos evitarle también fíjate que sale aquí evitarles muchas cuestiones a la gente que se quiere pero también les estamos haciendo daño si no creo que sea la única persona Javier o sea te estás abriendo honestamente y si lo he notado sin embargo yo creo que ahí la consecuencia a remarcar es de que la persona que da en algún momento se va a sentir traicionada o lastimada por la otra que lo está recibiendo la ayuda el apoyo etc y la persona que recibe esa ayuda ese apoyo esa protección en algún momento va a sentir un compromiso tan enorme que va a querer abandonarlo lo que dicen lo que se dice por ahí a veces no estamos tan dispuestos a regresar a lo que se nos dio y yo creo que a veces inclusive con los propios hijos suele pasar exactamente lo mismo porque les generas un compromiso y una responsabilidad inconsciente o a eso es a lo que te refieres porque te deseamos hace un momento de como la parte social como nuestros hijos no son participes de los juegos en general de todos los amigos no son no sé si te pasó a mí yo nunca fui participé de muchos juegos de muchas cosas precisamente por eso no me invitaron al mundo social me privaron fíjate lo que estoy diciendo me privaron y en esa necesidad de patear la pelota de tener amigos de la broma entonces yo yo de una forma inconsciente fui muy coartado entonces cuando llegan me pegan me insultan digo ay mamacita linda ahora que se hace apenas acabamos y perdón por la comparación perdón por la comparación pero ahora que atropellaron a Lachi tenemos un parrito le decimos Lachi como Lachi es de casa sale a la calle y lo atropella porque está yo descuidado y además uno sabe que los coches atropellan pero si tú observas y perdón de veras con todo respeto esta comparación si tú observas un perro de la calle el perro se sabe cuidar dice ese me quiere patear este me va a atropellar este me quiere quitar mi comida a veces parece mentira pero fíjate todas las cuestiones perdón vuelvo a repetir por la comparación pero están más habilitados para salirle al mundo más que en este caso los niños que están de casa los niños que no permitimos que convivan con sus amiguitos por eso luego los agarran de barquito por eso a veces se burlan de ellos porque no saben enfrentar la vida cuántos de nosotros no permitimos que porque son los del barrio de allá de leyes de reforma que los corrientes de la Romero o sea porque a veces hasta eso no hay apertura de vida para el niño para el joven no hay apertura de vida no hay conocimiento no hay experiencia de lo que se va a enfrentar el día de mañana y entonces donde vienen los conflictos que se hace corro brinco le doy la cartera le volteo un guamazo me tomo la chela no me la tomo o sea muchos factores yo creo que eso es tan evidente muchos de nosotros y lo hemos vivido no podemos ocultarlo hemos vivido esa parte que la sociedad te lo va a exigir quieras o no tu mamá o tu papá quiera o no te lo va a exigir allá afuera una escuela un trabajo un club de amigos una pareja te lo van a exigir y si no por muchas en esas ocasiones ya cuando el adulto se enfrenta a esas a esa decía la psicóloga al principio del video que pasó al principio del programa cuando ya el trauma llega es cuando ya no sabes que hacer ahorita ríete ahorita vívela ahorita como que no pasa nada en cuanto a la situación de que cuides a tu hijo o que seas un joven sobreprotegido pero el día de mañana el trauma va a llegar porque así lo mencionaba la psicóloga el trauma va a llegar y no vas a saber que emoción generar para esa situación porque a lo mejor la situación no es tan grande pero como no sabes que emoción ejercer no vas a poder salir de ella y vamos a canalizarla de una forma inversa a que me refiero errónea en que sentido porque no me dejaste salir cuando más lo necesitaba ahora soy la burla de esto y se agarra de alguna manera inconsciente o no a lo mejor real no más bien real no Gerardo de coraje y rabia contra los padres de familia que no le permitieron en su momento a esa jovencita a ese jovencito desarrollarse como tal y ver el día de hoy a una edad ya adulta la incapacidad que tienen para enfrentar la propia vida yo creo que es donde vienen los conflictos y los pleitos con los padres donde por tu culpa vienen las recriminaciones viene el pasado a ser parte del presente y es donde se rompen las buenas relaciones con la familia con papá mamá y es donde se genera el conflicto o el choque no porque se invierte fíjate yo creo que muchos padres de familia donde están dando cuenta ya de esto y que ya no lo soportan Javier es cuando ya la fuerza se empieza a acabar cuando ya tu dinero se empieza a terminar ya cuando tu maravillosa manera de arreglar las cosas a tus hijos ya no puedes ya es donde los padres de familia quieren entrar en una situación real y dicen creo que sí hice mal tantos estos años porque lo menciono porque hasta a lo mejor suena curioso o chistoso o es un ejemplo vano pero en películas te lo hacen reflejo en la vida diaria lo ves o sea ya cuando el padre ya está demasiado cansado a través de los años y es cuando dices yo he visto películas donde ya le dice el padre perdóname por no haberte dejado hacer lo que tú siempre querías perdóname por haberte quitado esto por haberte prohibido aquello porque es donde ya no queda voy a meter esta parte aquí donde el ego ya no se pudo revelar más porque ya no tienes fuerza para pelear contra ellos ya hay cansancio aparte de emocional físico donde ya no ahora sí que ya no hay la fuerza ni para pelear exactamente tristemente otras dificultades también es que para un niño sobre que ha sido sobreprotegido es que también tiene mucha dificultad para tomar decisiones por sí mismo siempre se anda cuestionando y preguntando qué hago qué no hago qué digo y es triste porque tú hablabas inclusive de los propios estudios o preparación y que a veces yo voy a la inversa de lo que tú decías Gerardo bueno pues yo creo que voy a estudiar contabilidad no yo creo que mejor ingeniería no yo creo que mejor me voy de barrender no yo creo que mejor de electricista él cierra y todo es que nos están presentando a nuestro nuevo camarógrafo y tenemos que saludarlo ¿cómo te llamas? Rodrigo es nuestro nuevo camarógrafo entonces hay que recibirlo bien porque si no nos enfoca mal y andamos perdiendo aquí bueno vamos a hacer un pequeño paréntesis en lo que te me ubicas Gerardo lo que acabo de mencionar en esta parte por lo que yo te decía sí donde nos volvemos inseguros y todo queremos aprobación y demás para hacerles un pequeño anuncio un pequeño comercial respecto a lo que se va a vivir al rato aquí en este grupo un día más de vida sí que viene el compañero Carlos Cortés con el tema ese asunto del miedo a las 8 de la noche para la gente que tiene la oportunidad de estar o vivir por aquí cerca estamos ubicados en Navidad Riva Palacio número 94 número 94 Colonia Juárez Pantitlán Ciudad de Zahualcóyot sí si gustas venir a las 8 de la noche vas a del peinazo Carlos Cortés con ese asunto del miedo el día de mañana va a estar el compañero Raimundo Sousa con la falta de poder a las el día 22 el día 23 viene Raúl Herrera con la alegría de vivir a las 8 de la noche el día 24 de agosto nuestro compañero Arnulfo Pipos con la libertad bajo Dios y el día 29 de agosto Rafael Santos Borja con la borrachera seca por si tienes a bien darte la oportunidad de venir aquí al grupo un día más de vida te vamos a estar esperando con los brazos abiertos aquí ya por ahí aquí ya anda David anda toda su comitiva ya no sé no nos mandan café porque no nos son gachos pero este ya andan aquí todos preparando entonces decía yo de la parte donde los confrontamientos y los revelamientos de los niños el coraje no poder enfrentar la vida pero también en esa toma de decisiones tan importante en la vida son gente muy insegura no sé si a ti te ha pasado Gerardo hay muchas cosas que a veces no sabemos si estamos haciendo lo correcto y hasta vamos en esta parte en la misma educación de los hijos yo no sé si estoy educando bien a mi hijo tengo esa confusión hasta el día de hoy estaré haciéndolo bien con Barut o a la mejor estoy siendo un padre sobreprotector o me estoy volviendo un tirano como padre o un indolento o sea fíjate las confusiones y eso lo vengo me imagino yo arrastrando eso es lo que te iba a mencionar el tiempo nos está comiendo sin embargo yo creo que la confusión viene desde pues muy atrás desde abuelos a nuestros padres a nuestros padres a nosotros yo hoy mira yo sinceramente le digo yo no soy padre y no sé a qué momento pueda alcanzar eso o no yo creo que voy a cometer mis propios errores al intentar ser padre al estar viviendo en una relación si es que se da abajo ya lo estoy proyectando pero sin embargo si el caso de detectar muchas cosas de mi propia historia en mis propios padres donde sabes qué pasa en mi caso personal que por un lado tengo un padre que no ha sido nada sobreprotector y la mamá sí un poco más en comparación de mis padres como que y de repente ahí es donde entra la confusión quién de los dos tiene la razón un papá que lo veo más liberal o un mamá que es como más ahí al pendiente de mí que está más ahí al tanto que convivo con ella diario eso yo lo puedo mencionar porque es mi caso digo de repente siento una confusión de que quién tendrá la razón qué es lo bueno para uno como hijo si uno lo ve haciendo una cosa y el otro otra y ojo no es juzgar simplemente que si lo identificas y eso es lo importante que tú lo alcances a ver en tu propia historia entonces ahí viene una pequeña confusión de la que tú hablabas por eso lo menciono otra es de que a través del tiempo pues tú lo mencionabas uno como hijo se vuelve abusivo ¿no? lo quiero decir así se vuelve abusivo porque más allá que tú digas es que pobrecito no es cierto tú sabes bien lo que puedes hacer y dejar de hacer sin embargo te gusta que pues mira si tus papás son así contigo ¿a quién no le gusta que le den todo? ¿a quién no le gusta que te apapachen que estés tranquilo? o sea todos ¿no? entonces yo creo que tú dices prefiero estar así ni les voy a decir pero ¿qué crees? insisto en esta parte en algún momento te va a causar un malestar en algún momento te va a causar algo que dices hubiera despertado desde ese entonces hubiera visto esto que no me funciona ¿no? y no es difícil por supuesto no es fácil perdón por supuesto que no es fácil pero si es necesario ¿no? yo creo que si es necesario para tus propias aspiraciones porque muchos de nosotros siempre estamos como que en busca de la felicidad en busca de la mejor esa es película esa es película bueno por ahí si me acuerdo entonces Will Smith creo que estamos siempre en esa en esa parte pero pues empieza empieza a tocar esas partes ¿no? en qué momento tú si tienes la capacidad de decisión yo con lo que esta tarde me queda un poco más marcado es que es cierto la principal carencia que traemos muchos de nosotros es como que no tienes la fuerza de decisión no tienes el carácter para decidir es que si hago esto me va a pasar algo malo pero hay mucha gente que si lo tiene y aún sabiendo que le va a pasar algo malo lo hace y punto y aprende la experiencia y da vuelta la hoja y ya se acabó pero los que no tenemos la fuerza de decisión estamos en lo hago o no lo hago lo hago o no lo hago y pueden pasar años Javier pero para eso existe la búsqueda precisamente de la seguridad en otros aquí es otro de los factores que afectan al niño porque él va a buscar la seguridad de alguna manera en otras personas esa búsqueda de sentirse seguro de seguirse pleno a veces puede ser que se la proyecte otra persona y que sea quien se la dé tristemente porque a pesar de los años que se puedan tener porque un joven que no tiene la seguridad para tomar decisiones obviamente prontamente va a tirar la toalla porque la palabra lo dice no se va a tomar decisiones ahorita digo rojo mañana digo blanco es fácil es fácil que yo tire la toalla como adulto en cada una de las cosas que yo emprende la vida y vamos a hablar laboral social familiar este matrimonio en todo en todo van a ser esos jovencitos o esas jovencitas que en todo van a abortar como dicen la visión porque no hay seguridad porque no se les fue proyectada porque siempre se les arrimó todo porque siempre se les dio todo entonces dice por ahí hasta inclusive el propio programa cuando nuestros protectores huyen o mueren como nos sentimos y entonces ya no estamos capacitados para enfrentar las problemáticas de la vida a mi me gustaría que tuviéramos la capacidad de ser claros y específicos con nuestros hijos y decirles que es bueno y que no poderles dar desde muy pequeños eso creo que yo lo aprendí un poco con el barucito a través de mi esposa es permitirle que él se vista por sí mismo a su manera con los colores que le gustan permitirle que se corte el pelo como a él considera que se ve guapo porque yo que recuerde y eso también lo menciono mucho en nuestra época era todo Salabenito Juárez o sea no había otra Gerardo o sea lo que papá mamá decían eso era hoy afortunadamente creo que también porque hay que hablar de las cosas positivas también ya hay padres que tienen esta capacidad de permitirle tú eres un ejemplo de ello y lo digo en buena onda o sea tú tienes la libertad de hacer tomar decisiones llega a estar lo que tú quieras y no lo hago de una forma negativa no no o sea esa es la facultad que ya se te dio pero cuántos como tú yo mismo hablaba papá me dejas en la fiesta o no ya me regreso o no y hoy en la actualidad hay muchos jóvenes que tienen la seguridad plena la libertad plena para decir papá vengo hasta mañana así de sencillo y entre esos tómate yo creo que es como que el papá debe de ir evolucionando transformándose porque no le puedes decir a un joven de 11 años si llega la hora que quiera a un joven de 18 quizás sí todo va por edades me queda atorado donde dice no 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 es que tienes 25 y también me tienes que avisar y creo que hay una línea delgada o sea sí está bien por llamémosle por respeto al padre pero otra cosa que tienes que tienes que ceder un poco yo lo veo así tienes que ceder dar un poco de libertad o ser un poco permisivo no creo tampoco que sea mal contrario él tiene que experimentar si tu hijo te cae pues si se cae déjalo que sufra no lo no lo no lo remetas con abrazos con apapachos déjalo un poquito que llore que aprenda lo que es el dolor que canalice y aprenda lo que se siente o sea dicho de otra manera la propia emoción que está sintiendo porque es válido que él exprese lo que está sintiendo porque hasta en ese grado muchos padres sobreprotectores hemos lastimado a nuestros hijos si cállese y no llore y no pasa nada y no les permitimos experimentar sus propias emociones sus propios sentimientos y a veces vuelvo a repetir nos volvemos o hacemos hijos indolentes duros de corazón hay que fomentar la capacidad de adaptación dejar de estar manipulando es que si tu mamá es que si tu papá estuviera no 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 invite a esa niña a ver ese niño que con y sin papá él tiene que enfrentar la vida y salir adelante en los estudios en el trabajo con la pareja que él tendrá que enfrentar su propia vida y dejarlo yo creo que que se den unos buenos topes unas buenas caídas aunque tu ya llevas varias pero eso es otra historia ¿no? capacitar también para la frustración enseñarles y permitirles a nuestros hijos que no todo lo van a tener en la vida que no siempre se tiene la economía suficiente para obtener lo que ellos quieren que no siempre todas las chavas o todos los chavos te van a hacer caso que va a haber gente que te va a decir contigo ni a las tortas de la sur 12 para que ni estés molestando pero te poderles enseñar y ca Ricardo no te me quedes viendo así este para capacitar a nuestros niños aunque vuelvo que difícil es hacerle entender al corazón ¿verdad? lo que realmente mi mente o mi razonamiento me está emergiendo o me está diciendo ¿no? porque ah como nos duelen nuestros hijos yo yo así lo veo ¿no? yo creo que es una línea muy delgada pero que si lo vemos a futuro si hoy lo maduramos a través de esta transmisión si hoy nacen en mí muchas dudas muchas cosas de las cuales el día de hoy yo sin darme cuenta estoy fomentando o haciendo con mis hijos a lo mejor es un momento de reflexión es un momento de calma y decir ¿qué está pasando? ¿cuál es lo que espero yo el día de mañana de mis hijos? ¿qué es lo que pretendo? ya lastimé muchos ¿vas a seguir lastimando? al menos en mi caso la gente que dice bueno pues ya echa a perder al Jerry pero pues que venga otro ¿no? pero a este sí que no le pase Ale por lo menos vamos a llamarle de esa manera ¿no? bueno pensando pensando nada más yo tengo también amigas que se llaman Ale no está bien ah ok nosotros nomás te llamas Jerry hay uno en el Moctezuma que se llama Jerry ¿lo conoces? ¿no es Jerry Gerardo el que canta? pero ninguno como yo ah no ninguno como todo eso si no hay tantos feos estaba intentando comentar los comentarios finales bueno los sí los saludos finales los saludos finales lo que pasa es que a la hora hay fallas por aquí ¿no? dice no tiene cartel de hoy no sé quiénes buenas tardes Luis saludos y un fuerte abrazo Maggie Collazo gracias Maggie un saludo por allá nos vemos mañana tengo cita con ella Mia Fernández como siempre un verdadero placer escucharlos ¿quién es? ¿quién quién? Mia Apocalipsis Miro Santana gracias por esa manita Robert Mondragón un saludo para irnos a ver ah mira Robensito un saludito y un abrazo Robensito gracias por estarnos viendo Mario González Ávila los está viendo un saludo para el compañero de este cuate del Grupo Oriente ¿quién? tu compañero Mario del Grupo Oriente sí pues tú tienes más amistades que yo pero ya no las frecuento contacto este tercer contacto no vamos a finalizar esto por cuestiones de tiempo porque ya no tardan llegar Carlos Cortés nosotros vamos a otro compartimiento pero quisiéramos este no se pudo yo creo hubo problemas aquí en la transmisión que nos dieras tu punto de vista de cómo la has vivido como padre cómo cómo les has hecho daño a tus hijos en esa sobreprotección cómo los has limitado en sus sueños en sus ambiciones en sus metas cómo los has hecho unos hijos inútiles cómo has fomentado en esa señorita sí la incapacidad de salir adelante por sus propios medios es por eso que siempre va a casa buscando tu apoyo tu ayuda porque de alguna manera tú misma la enseñaste tú la enseñaste como dice por ahí la canción la enseñaste a cómo vivir sin ti no se puede algo así dice la canción tú la enseñaste a no poder vivir sin ti y es por eso que hoy muchos de nuestros hijos regresan a casa yo los invito a que aquellos que van a ver la repetición pongan atención de verdad al primer este video que sale el inicio de esta transmisión ahorita al finalizar si tú llegaste tarde a la transmisión y nada más empezaste a ver del minuto 30 en adelante saludos Gil está Gil por ahí Gil Mendoza Leticia Sarabia una compañera Blanquita yo la conozco como Blanquita pero está bien Blanquita es Leticia Sarabia Blanquita a la mejor o Blanca Leticia un saludo ahí la vemos en el grupo Renacer no estés terapiando mis amistades por favor yo no me meto con tus enfermos no te metas con los míos te invito a que veas el video que está al principio voy a estar poniendo por ahí un video en los comentarios de la película de la película de Rocky que sale cuando habla con su hijo de verdad póngale mucha atención a ese pequeño video dura como 3-4 minutos y se los voy a dejar por ahí en los comentarios al finalizar el video y pues te invitamos a que también si ves este programa al finalizar en la repetición en el momento que lo veas ponnos por ahí un comentario de verdad que si nosotros nos ponemos a leerlo de repente vamos en el carro Javier y yo y estamos leyendo los mensajes y nos acordamos y estamos contestando entonces déjanos ahí y quisiera yo preguntarte esto a ti que eres padre o madre que estás haciendo el día de hoy para no convertirte en un padre sobreprotector que has trabajado tú porque yo sé que hay personas que lo están haciendo que estás haciendo el día de hoy en que te estás ocupando realmente y no nada más preocupando para cambiar un poco esa situación que te ha causado daño y has causado daño a los tuyos yo les dejo esa reflexión esa pequeña pregunta y la verdad es que es muy grato poder haberlos escuchado esta bueno leído más bien y que ustedes nos hayan escuchado esta tarde algo más Javier ay Gerardo ya se quiere Gerardo lo está esperando el disturbio que no pero sí pues yo creo que hay que dejar de paralizar e incapacitar a nuestros hijos y permitirles que ellos vivan pues cada una de sus etapas ¿no? desde temprana edad conforme van desarrollándose ¿no? porque a veces es muy difícil tratar de educar al adulto cuando no se hizo de niño cuando no se le pusieron límites cuando no se le dieron valores cuando no se le permitió desarrollarse como él como él lo quería ¿no? a veces yo sí me voy a extender un poquito respecto de Sayoyari porque la forma en que lastimamos a nuestros hijos son las consecuencias que a veces tú y yo como padres de familia vamos a vivir a futuro y si tú supieras lo doloroso que es ver a tu hijo que no tiene la capacidad de enfrentar la vida de salir adelante de terminar una carrera de ver la propia impotencia que a veces tienes como padre de haber reconocido tus propios errores tus propias fallas de lo que tú hiciste con tus hijos en mi caso no me ha sido muy grato yo te invito que esta tarde noche tú reflexiones y te des cuenta qué estás haciendo con tus hijos yo no te digo que los dejes de amar o que los dejes de querer no yo lo que te invito es que aprendas a poner límites que les des la capacidad de enfrentar la propia vida con sus propios días con sus propios demoles que hagas un lado por un momento tu corazón ese sentimiento que tienes para con ellos y les hagas ver la realidad la realidad dice por ahí Roberto Carlos la realidad de un día que un mundo un día de mundo ya vivió la realidad de un mundo que un día van a vivir ellos escuche esta canción de traumas está muy bonita también ya que estás recomendando traumas de Roberto Carlos maravillosa esa es una chulada de canción y lloren a gusto con esa rola hasta yo lloro Gerardo porque dice mi padre se olvidó de decirme las verdades las verdades que un día iría yo a saber mi padre trató de ocultarme con mentiras algo así dice no aquellas cosas que yo ya veía ya que yo ya veía y la verdad es que nuestros hijos están viviendo otro mundo lo hablo por mi edad Gerardo va a otro nivel a otro mundo y lo digo con todo respeto pues se le va a tocar otro tipo de situaciones pero la gente que es de mi edad si esta tarde noche vuelvo a repetirte tú estás escuchándonos tú estás viendo y analizando lo que acabamos de decir no tengas miedo por maltratar por llamar de alguna manera o corregir a tus hijos o capacitarlos para enfrentar las cuestiones de la vida no no te sientas culpable al contrario al contrario que Dios te dé las palabras necesarias para hablar con tus hijos que te dé la fuerza y el valor para poderlos educar de una mejor manera que dejemos y hagamos un lado a veces el sentimentalismo y el cariño que se les tiene para poder ver el día de mañana a nuestros hijos trinfantes que no tengamos que preocuparnos por el día de mañana que vengan a pedirte que para la renta que para el arroz que para el parto que nos apoyas con los pañales que tú tengas esa certeza y esa seguridad de que hiciste un hombre y una mujer de verdad ¿no? esa mujer que no necesita decía por ahí un compañero si tu hija o tu hijo no vienen a pedirte nada dale gracias a Dios porque seguramente los capacitaste para enfrentar la vida y son tan tan autosuficientes que ni de ti necesitan decía mi padre no Adrián que ni de ti necesitan y eso es algo maravilloso poder dar ofrecerle esto a nuestros hijos y decir no me vienen a ver es porque no me necesitan porque es bien triste que te vayan a ver pero para ver que te sacan sí además que mira me hiciste recordar una parte como hijo yo creo que yo he escuchado tantos padres de familia de los míos también que dicen lo que tú hagas a mí me va a hacer feliz y es como que una frase tan pequeña pero que dice tanto de una madre que dice tanto de un padre que ya razonando bueno no razonándolo ya meditándolo uno como hijo de repente dice que me habrá querido decir y encuentra ciertas partes sin embargo yo creo que en algún momento regresar a casa con tu mamá con tu papá y decirle mamá papá el día de hoy estoy haciendo eso yo creo que es la parte que complementa lo que ellos quieren escuchar a lo que quieren ver hoy estoy haciendo esto me está yendo difícil estoy de alguna manera presionado pero estoy ejerciendo lo que tú me enseñaste desde aquí desde casa yo creo que muchos padres de familia quieren escuchar eso y creo que si lo podemos hacer digo la edad que tengas puedes tener la edad que tengas pero si puedes regresar a decirle a tu madre o a tu padre lo estoy haciendo platicarlo no pedirlo no digo así o sea vengo pero te lo quiero comentar pero lo que menos quiero es tu ayuda lo que menos quiero es tu ayuda nomás te vengo a comentar pero nada más déjame por mis propios medios como decían anteriormente déjame rascarme mis propios piojos déjame a mí vengo nada más a comentarlo mamá no quiero que me preste no quiero que me soluciones nada permíteme por primera vez en mi vida ser ese hombre que tantos años tú has anhelado permíteme ser esa mujer que tantos años tú has anhelado permíteme ser verdaderamente una mujer y un hombre como siempre lo quisiste y pudiese ser que hasta se va a sacar de onda la mamá y el papá pero yo como le dice Gerardo no ha de ser un regalo maravilloso ahora sí ya llegó el hombre ahora sí ya llegó el hombre ahora sí ya llegó la mujer entonces pues no nos queda más que despedirnos los esperamos la próxima semana tu servidor Luis Javier y mi buen amigo Jerry que es el él es el conductor pero dice que para que yo le ayude que me anuncie primero ojalá y tú que nos estuviste escuchando puedas tener la oportunidad de conectarte con nosotros la próxima semana vamos a seguir tocando temas de este índole con el único objetivo no somos profesionales con el único objetivo de poder generar y crear conciencias en los padres de familia nosotros al igual que el grupo un día más de vida que el día de hoy cumple su séptimo aniversario también nosotros carecimos y muchas cosas y apoyamos mucha gente con problemas de alcoholismo de acción la intención de Gerardo Jiménez y de tus servidores que a veces también en las propias escuelas vamos en esa búsqueda para que esos jóvenes esas jovencitas no tengan que llegar a un lugar como esos y no porque sea malo no, no, no simple y sencillamente poder también prevención poder transmitirle a los padres de familia lo que nosotros hemos encontrado a través de lo que hemos trabajado de lo que se ha vivido de gente que hemos escuchado pues con estos faltantes ¿no Gerardo? y porque no hasta con esos excesos porque hablamos de los padres con esos excesos que de una forma inconsciente nosotros estamos lastimando a nuestros hijos nuestra única intención es esa poder llegar a tu corazón a tu alma poder generar conciencia y que el día de hoy digas creo que soy o fui un padre sobreprotector si exactamente este fue el complemento hace ocho días hablamos de los hijos parentales que son aquellos que tienen toda la vida ahí le pegué a mi suegra le pegué a mi suegra y el día de hoy lo complementamos ¿no? siempre debe haber un equilibrio en estas situaciones entonces la otra parte es de los hijos que hemos sido sobreprotegidos entonces pues es un gusto haberlos leído haberlos por ahí mandado unos mensajes espero que no haya faltado nadie Oji, Leticia, Mario este el buen Pinedation desde el principio nos estuvo ayudando ahí con los problemas de audio Mia Bernández de verdad que es un gusto leer a gente que de repente se conecta y que les agrade que nos hace se hace partícipe de estos espacios Visión Colectiva Radio es eso un punto de encuentro nada más para que tú escuches nosotros podemos este leerte comunicarnos ¿no? y aquellos eventos que están fuera también de AA se han atendido entonces pues es un saludo para ustedes no sé si por ahí llegó algún otro saludo en especial no creo que no en especial yo no tengo como tú Rubén Mondragón Hernández Rubéncito ok ok Rubéncito pero si lo leí creo ¿no? si pues bueno entonces nos despedimos Rubén Herrera Rubén Herrera está conectado Rubén Herrera Roberto Gómez es un compañero del Moxuma Roberto un señor de mi edad un saludo un abrazo Robertito Juan José Alonso El Pirrullis gracias César Cobos gracias por estar con nosotros esperamos contar con ustedes la próxima semana este espacio se llama un mero punto de vista Luis Javier el Jerry entonces nos vemos el próximo martes a partir de las 5 de la tarde por favor busquen el programa de hace 8 días hijos parentales los dejamos esta tarde de verdad un placer y si pueden darse una vuelta aquí en el grupo un día más de vida a las 8 de la noche Carlos Cortés nos despedimos esta tarde hasta la próxima hasta la próxima buenas tardes nuestro camarógrafo gracias